¿Cuál fue la oportunidad de vivir aquí en Andorra? Pero luego te adaptas y, en fin, tratas de crear cosas nuevas, amigos nuevos. Los colonos tuvieron que superar una ruptura con su pasado. Abandono de sus orígenes, incertidumbre, sin embargo, su capacidad de lucha, hizo de este lugar de adversas condiciones un lugar de solidaridad, donde todos recuerdan apoyos mutuos, ratos de ocio compartido. Sin embargo, las nuevas generaciones crecían integradas en lo que era su pueblo. Crearon su propia historia. Las escuelas estaban repletas de niños. La fuerte influencia de los párrocos en la aglutinación social. Especial mención a nuestro curamos en ángel, impulsor de excursiones, teatros, charlas, la primera biblioteca en el hogar social, la construcción de las pistas polideportivas, creación de equipos, equipos de fútbol, las cuadrillas de zagales, gincanas... Todo ello ha ido creando nuestra propia identidad como pueblo. ¡Suscríbete al canal! El colegio, pues sí, por supuesto. Me acuerdo mucho de la maestra de las chicas, María Dolores y Evaristo, por supuesto, que me mandaba a comprar el tabaco y así algunas veces me libraba de, si no me sabía la elección, de alguna bofetada. Pero que en cierto modo le tengo cariño y aprecio. Una persona que también, aparte de su forma de ser, pues me enseñó a ser persona. Mi juguete preferido era el tirachinas. Entonces, en vez de ir a misa, aunque el lunes cuando llegaba a escuela, por no ir a misa, don Evaristo te da una bofetada, aún así, a pesar de eso, me marchaba con el tirachinas a cazar pájaros los domingos, en vez de ir a misa, que siempre me ha gustado mucho la caza y empecé con un tirachinas. Recuerdo que hubo una maestra de sesión femenina, que entonces pillé yo una enfermedad de un sarampión y me puso, que no era ATS ni era nada, me puso 30 inyecciones. Y gracias a ello, pues estoy aquí. Y la recogida de las hojas, de los árboles, porque estaba el pueblo todo rodeado de árboles, cuando se caían las hojas, las empleábamos para luego jugar. Colchones. Colchones, y nos tirábamos de cualquier ventana abajo. Nos enruinábamos. Sí. Y al otro día nos faltaba algo y estaba en el montón de las hojas. Sí. Sí. La imaginación tenía que ser más despierta que hoy en día, porque no teníamos apenas nada. Juguetes, nada. Una pelota. A veces teníamos una pelota por clase. Bueno, por clase no, por colegio. Porque era de chicas, un colegio y el otro era de chicos. Era de una línea. Luego ya fue el colegio mixto. Yo no tenía ni pelota ni nada de nada. Pues se me acuerdo de llevar una pelota al colegio y jugar con todas. Aquí, pues aquí de niños nos lo pasábamos muy bien. Vivíamos en la calle, como en todos sitios. Bueno, en todos sitios, en todos los pueblos pequeños, vivíamos en la calle. Ibas chicos y chicas juntos, a veces te tirabas piedras, otras veces no, te escondías. Pero bien, era ir y venir al colegio, los niños a un sitio, las niñas a otro, porque todavía no nos juntaban para estas cosas. Solamente nos juntaban, eso sí me acuerdo, cuando el mes de mayo íbamos a las flores. A las flores era, pues, todas las tardes de este mes, a mitad tarde de clase o así, subíamos en fila todos a esta misa. Allí se cantaban, se rezaban, y no sé, ya no me acuerdo mucho lo que se hacía. Pero eso es cuando únicamente los chicos y las chicas nos juntábamos. Del hogar, que había un estilo de biblioteca, en el que los domingos siempre íbamos allí a leer, y con un fuego bajo, cosa que hoy en día a muchos niños les gustaría tener. Un centro donde había cultura, juegos de mesa. Vivíamos más en común todos. Ahora ningún niño necesita nadie, que si una Play, que si otra. Antes, pues, si no jugabas con el niño, no teníamos. Yo tenía una muñeca, y mi hermano me quitó el motor de la muñeca, que lloraba, y adiós que te vi, que no vi la muñeca ya. No teníamos casi nada de juguetes. Nos dábamos vida por el pueblo, éramos bien pequeñas, y ya tus padres, pues, te dejaban libertad. Se iban al campo también, a trabajar mucho. Y te ibas a jugar, pues, por ahí. Estabas toda tarde y todo el día por ahí. La vida era más en la calle. Totalmente. Los padres, pues, no estaban tanto como ahora. O sea, que si íbamos a llevarlos al colegio, entonces no te llevaban. No, no porque tenían tanta faena que... No, íbamos solos. Además, un pueblo pequeño en el que podías tú andar libremente por todos sitios. Sí, no... De hecho, la bicicleta... Se puede andar aquí, gracias a Dios.